Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy te voy a enseñar a pintar Stormtroopers con pinturas Contrast. Como ustedes saben, tengo el Star Wars Legion. Si no, pues pueden checar mi colección de juegos de Star Wars o mi unboxing que hice del Starter cuando lo recibí. Y el chiste es que trae muchos troopers. El Stormtrooper, el Clon Trooper y demás son figuras emblemáticas en Star Wars. Y uno de los toques distintivos de los troopers son sus armaduras blancas y tienen algunos detalles en el traje de tela que llevan debajo en negro. Pero en general son blanco y negro. Puedes pensar que es muy sencillo pintar tus troopers simplemente pasándoles una capa de blanco en aerosol y detallando en negro. Y sí, puede funcionar así, pero la verdad pues no lucen muy bien. Y para ejemplo, pues están las miniaturas viejas de WizKids, por ejemplo, junto a uno de los Stormtroopers que yo pinté. Puedes pensar que es muy complicado alcanzar un acabado así, pero en realidad son unos sencillos pasos que te voy a enseñar y tienes que utilizar las pinturas de cita del Contrast Apothecary White. El primer paso es aplicar primer a la miniatura. Tiene que ser uno blanco, en este caso hay un cel de Rustoleum. Que además pues tiene este acabado brillante que queda perfecto para las armaduras de los troopers. Después de eso lo siguiente es detallar todas las partes negras. Yo estoy utilizando aquí model color negro de Vallejo y pues simplemente es ir pintando las áreas negras como son los guantes, el visor del casco, algunos puntos de unión entre las piezas de armadura y demás. Checa cualquier imagen de referencia en libros, en Google, lo que quieras. Son detalles muy finos. No te preocupes si te sales en algún punto y tocas la parte blanca de la armadura porque son realmente muy finitas las partes en algunos casos y de cualquier manera vamos a retocar el color blanco después. En este caso, en este trooper particular, trae algún accesorio, unos binoculares aquí colgando. Así que para que no todo se vea blanco y negro, voy a utilizar la pintura Contrast Black Templar para la correa de los binoculares, lo cual le va a dar un toque diferente al negro de los detalles de la armadura. Y además, los binoculares, lo mismo para tener variaciones de color, utilizo el Contrast Basilicanum Grey. Con una sola pasada queda bastante bien. Y también para tener un poco de diferencia con los colores de las armas, por ejemplo, aquí lo primero que hago es ponerle una capa de LED Belcher de Citadel, cualquier color metálico, si no hago un metal o alguno por el estilo, te puede funcionar. Y encima de esto, ya que secó, aplico de nuevo la Contrast Black Templar encima de todas las piezas del arma. Para oscurecerlo, da un toque de negro, pero con un cierto brillo metálico que deja verde la base, así que tiene un acabado bastante agradable. Ahora sí viene el momento de detallar la armadura. Vamos a utilizar la pintura Contrast Apothecary White y a diferencia de en otros tipos de aplicaciones de Contrast, donde se aplica indiscriminadamente, aquí sí hay que tener cuidado, o lo que yo recomiendo es simplemente aplicarla en los puntos donde hay volumen, por ejemplo, en el peto, en donde se ven las molduras de las rodillas, de los antebrazos, en el casco aquí hay muchos detalles, por ejemplo, debajo de la visera, en los laterales, en los respiraderos esos que tienen los lados, o en el frente, por ejemplo, atrás también tiene varios detallitos, en la parte de la espalda, por ejemplo. En todas esas zonas hay que aplicar bien cargado el pincel y vas a notar que queda un tono gris muy tenue que sirve perfecto para darle sombra a la armadura, pero obviamente donde se te vaya el pincel van a quedar ciertas manchas que en las superficies lisas, como es el pecho, como son los brazos, como son las pierneras y demás, pues no luce muy agradable. No te preocupes, en el siguiente paso vamos a arreglar esta parte. Ya una vez que secó la pintura contrast, vamos a buscar todos esos detalles donde se nos pudo haber ido la pintura, donde ensucie, digamos, ciertas partes que queremos que queden blancas parejas y vamos a dar unos retoques con pintura blanca muy aguadita para que no le dé una textura a las piezas de la armadura que no luzca bien. Entonces vamos retocando, vas buscando las distintas partes simplemente para emparejar y obviamente también si a la hora de aplicar el negro se te fue la mano en algún punto, pues ya con esto vamos a cubrir esos pequeñitos accidentes felices. Y entonces una vez que retocamos todas las áreas blancas de la armadura, el resultado pues es bastante agradable. Aquí puedes ver al final del proceso, una vez que los puse en sus peanas, les puse una textura Martian Ironer de Citadel, aquí te dejo el tutorial si no lo has visto cómo se aplica y para completar el efecto pues les ensucie las piernas con un poco de pincel seco con distintos tonos marrones para que se integren mejor con la peana, para que se vean que están en el entorno. Y listo, este es el resultado final. Y bien, pues como puedes ver realmente el resultado a mí me gusta mucho, se me hace bastante bueno y sin tenerme que complicar demasiado, una de las alternativas que yo he visto que utilizan, por ejemplo, es usar este pincel seco y la verdad pues el acabado no me gusta, sobre todo que las armaduras de los Stomp Troopers, pues siendo de este plástico brilloso, pues luchan mucho más si no les dejas el acabado terroso que deja el pincel seco. Realmente utilizar la Contras y retocarle un poco los tonos de blanco, pues da un resultado bastante agradable. Yo ya lo he utilizado en los Glon Troopers y en los Biker Scouts que los regalé a mis amigos de Durango, por ejemplo, y en ambos casos me ha gustado mucho el resultado. Así que pues seguramente me voy a conseguir algunos Troopers más para ahora que empiece a jugar Legion y pues a ver qué otras cosas se me van pegando. Espero que este tutorial te sea de utilidad para que te animes a empezar a coleccionar el Star Wars Legion y pues ahí me compartes en Instagram a ver tus resultados. Y si quieres comprarte el Star Wars Legion o alguna de sus expansiones, aprovecha que tenemos un descuento especial en la tienda de Red Queen Games and Hobbies. Utiliza el cupón enfermo-por-star-wars para obtener un 5% de descuento en tus compras, cual pues ayuda a que puedas coleccionar un poquito más. Así que ya sabes, entra en su página o directamente a la tienda y dile ¡Tengo un descuento con el enfermo! Y bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video, como siempre. Espero que lo que te comparto te sea de utilidad. Ya sabes, regálame un pulgar arriba. Si crees que a alguien le puede hacer utilidad, compártelo. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, Instagram. Puedes escuchar mi podcast en iVoox, en Spotify, en Google Podcast. O mándame un correo a contacto arrobaenfermoporlosjuegos.com con dudas, quejas, sugerencias, comentarios y demás. Ya sabes, me encanta escuchar lo que ustedes quieren decirme, hacer comunidad, conocerlos, convivir y demás. Muchas gracias. Feliz Navidad, porque este video sale antes del 25 de diciembre y nos vemos la próxima semana. Adiós.